Y ya estamos de regreso en nuestro set de entrevistas. Les comento que la construcción de viviendas constituye para muchos ciudadanos cubanos una prioridad. Es por ello que en nuestro país se cuenta con una política para el desarrollo de la vivienda que debe estar articulada con el esquema de ordenamiento territorial y del hábitat y los planes de ordenamiento del territorio. Para conversar sobre este tema me acompaña la vicepresidenta del Instituto Nacional de Ordenamiento Territorial y Urbanismo, la Máster en Ciencias, Jordán Cavásquez-Cuñat. Buenos días y muchísimas gracias por regresar una vez más a nuestro programa. Buenos días, un placer. Para nosotros es también un placer. Quisiera que me comentara por qué todas las acciones constructivas que quiera realizar la población llevan un permiso de construcción. No, no. Hoy es una oportunidad brindarle a la población asesoramiento desde esta revista y la población debe de conocer que todas las acciones que se realizan en la vivienda no todas llevan documentación técnica, dígase licencia de construcción o autorizo de obra. En este sentido, bueno, estas acciones van encaminadas a conservar el deterioro de la vivienda y prolongarle su vida útil, así como las acciones que usted realiza en el interior de la vivienda si no lleva modificación de la fachada ni de la estructura constructiva de la edificación no median ningún permiso. Por poner un ejemplo, estamos relacionando aquellas acciones de conservación que usted sustituya las ventanas en el exterior, no lleva permiso, el azulejear las mesetas interiores, las paredes interiores, los muros divisorios, la sustitución de las rejas por el mismo material y diseño. Estamos refiriendo a cualquier acción de impermeabilización de la cubierta, de los techos, así como sustitución o reposición del piso que vaya a ser en la planta baja al 100% de su totalidad y si lo hace en un segundo nivel se acepta hasta el 10%. Otra de las acciones pudieran ser la sustitución o reposición de las escaleras al interior de la vivienda ya sean de madera o metálica, que no cambien la estructura. Importantes acciones de sustitución interior con todo el alumbrado eléctrico de ese cableado, la sustitución de las redes hidrosanitarias sin modificación de las mismas. Es decir, son las acciones que ciertamente hoy la persona que vaya a hacer en el interior de su inmueble no necesita ninguna documentación técnica. Ya, y en caso de que se requiera autorización, ¿cuáles son y qué se debe hacer? Bueno, hoy la población, en primer lugar la autorización es un documento técnico administrativo obligatorio para hacer cualquier actuación arquitectónica urbanística dentro de la edificación. Acciones menores y que están obligadas al cumplimiento de las regulaciones y las normas técnicas establecidas. La persona, en primer lugar, bueno, debe aportar el título de propiedad, debe aportar un croquis o un proyecto acotado y elaborado por la entidad facultado o un familiar y el sello timbre que corresponda. Estas acciones ciertamente, bueno, se miden para acciones menores, dígase la cerca exterior de la vivienda, la colocación del cartel para darle publicidad en el tema del trabajador por cuenta propia o aquellos inmuebles estatales que ciertamente difunden la actividad que se realiza. Estamos hablando de demolición, de apuntalamiento, siempre con el dictamen previo de la entidad competente. Estamos relacionando que aquellas intervenciones que modifiquen la fachada de edificación lleva un autorizo de construcción, así como las pinturas exterior o interior que se realicen y siempre y cuando la vivienda esté en una zona patrimonial o en arterias principales que amerite, respetan las paletas de colores que llevan implícito que se regule en la autorización que se le aporta a la población. Yortanga, en caso de no solicitar ese permiso, ¿puede ser penado por la ley? Sí, como no, hay un decreto contravencional y ciertamente uno de los artículos, que en este caso es el artículo 11, se refleja en el mismo acciones contravencionales de que si usted no aporta esos documentos, ciertamente puede ser notificado por el cuerpo de inspección. Pero bueno, ¿a dónde puede dirigirse la población para solicitar los permisos de construcción? Bueno, a todas las direcciones municipales de ordenamiento territorial y urbanismo, que están en 167 municipios y una delegación en el municipio especial de la Isla de la Juventud, independientemente de que estén las unidades de trámite, una en Artemisa y tres en Mayabeque. También hay oficinas de trámite que son subordinadas a la vivienda y que asiste un técnico nuestro de manera permanente para recesionar los trámites. Bueno, a ver, le agradezco este primer momento de conversación. No la despido del todo porque más adelante vamos a estar conversando sobre este tema, que es lo que nos ocupa en nuestra revista de hoy. Intentaremos, por supuesto, contestar dudas y preocupaciones de las personas.